Música Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, de alguno la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti valió Soy pura mexicana, y nunca me he dejado, si quieren informarse, la historia les dirá En México es valiente, que nunca se ha arrancado, viva la democracia y también la libertad Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti valió Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta, si México lo quiere, que te tenga que pelear Viva México, viva la democracia y también la libertad Viva México, viva la democracia y también la libertad Viva México, viva México, viva América, viva la democracia y también la libertad Viva México, viva México, viva América, viva la democracia y también la libertad Viva México, viva América, mi sangre por ti valió ¡Dore Dios!